Yo, es que, la neta, qué bueno que me detuví Ya, ya pasó, güey Ya, sí, ya, o sea, me diste como un pinche, un pinche doble respiro Literal, gracias por mandarme ese puto video Sentía que estaba hecho bolas, a la verga Sentía que no me estaba dando a entender para nada Ya, cabrón, hable bien Sí, ya, perdón Que sí, a la verga, ya, ya Ya, cha, ya me volví streamer irrele No Ya, no los quiero, a la verga No digas eso, papu Y me voy, cinco días de chill, de vacaciones Es la neta, es la neta, ya me organicé bien, qué fácil es decir la verdad No, hasta puse música de húndete y todo, güey Ay, Dios santo, ya Lo cambia todo Literalmente, lo cambia todo Lo cambia todo Ya deja de llorar Y mira a Reddit, hijo de puta Yo dejaba de llorar Y mira a Reddit Y mira a Reddit YHmm Y53 ¡Gracias!